Hoy les vamos a presentar otro ejemplo con el que podemos fabricar con esta prensa. Esta prensa es una prensa neumática de 2 toneladas y medias con regulación. En este caso tiene puesto una matriz para punzonado. Vamos a punzonar caño. El caño es de inoxidable, 19 milímetros de diámetro, 1 milímetro de espesor y el punzón es 8 milímetros. Vamos a pasar a punzonar. Como ven, el punzonado sale perfecto sin rebabas exteriores o interiores. Con esta máquina vamos a lograr producciones medianamente chicas. Vamos a probar con otro. Logrando así no tener una mecha ni desgaste de insumos. Como ven, sale una semilla pareja y perfecta. Un agujero limpio. Esta máquina puede punzonar hasta 8 milímetros en diámetro 2 milímetros de espesor.